Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a enseñar cómo hice este diseño. Les voy a enseñar primero que me compré este airbrush o aerógrafo. Voy a probarlo. Y es así como realicé este diseño. Primero les enseño cómo es, cómo viene. Viene con sus cargadores. Estos son sus cargadores. Esta viene siendo la pistolita, ¿verdad? Con su depósito. Estos son otros depósitos, pero estos están muy grandes. No creo yo utilizarlos nunca. Pero es así como viene. Viene uno grande y uno más pequeño, como pueden ver. Y pues viene con su, este, pues viene siendo ya lo que, la maquinita o no sé cómo le llaman. Y este es de la pistola. Se atornilla aquí de esta manera. La vamos a atornillar aquí. Ok, ya una vez atornillada les voy a enseñar cómo hago para hacer la pintura. Voy a utilizar una pintura en gel. Voy a utilizar el negro. ¿Verdad? Entonces voy a depositar en un, en, en un godete. Eh, una, pues una cantidad considerable. Ustedes, pues pueden hacer la cantidad que ustedes deseen, depende del diseño que van a hacer. Posteriormente, le voy a agregar un poquito de acetona. Esto es para hacerla más líquida. Y sea, este, más, ah, que salga con más facilidad, ¿ok? Porque el gel, ah, así como están en, en el contenedor, pues está un poco muy pesado. Y pues no va a ser posible, este, su aplicación. Entonces lo diluyo un poquito con acetona para hacerlo más líquido. Aquí le voy a agregar un poquito más. Este, porque voy a hacer, o voy a hacer las cinco uñas, entonces, eh, necesito más cantidad. Y lo mezclo bien con un pincel y, 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 y ustedes van viendo la consistencia. Tiene, pues que quedar, este, no, pues no muy espeso, pero, pues tampoco muy líquido que no tenga pigmentación. Aquí le voy a agregar otro poquito más de gel negro a mi godete. Continúo mezclándolo bien. Lo mezclamos muy, muy bien. También asegurarnos que esté bien mezcladito, que no esté espeso, para que no sea más fácil que salga en la máquina. Ahora, voy a depositarlo en, en el recipiente con el que viene nuestra pluma. Lo deposito aquí. Sí, cerramos. Y antes de, eh, aplicarlo en la uña, yo les recomiendo que lo prueben primero y, y vean cómo sale. Para que vayan viendo, miren, aquí lo probé. Y posteriormente ya en un tip con, ya con una aplicación en color rojo, voy a hacer nada más la aplicación en los laterales para dar ese efecto. Y miren qué bonito queda. Es muy fácil hacerlo. Voy aplicando en todos los laterales, voy haciendo uña por uña. Una vez que, que yo, ah, me guste el resultado, pues lo llevo a curar por 60 segundos en una lámpara. Y ya me voy haciendo, este, uña por uña. Si lo van a hacer en una, ahorita estoy haciendo unos tips de práctica, pero si lo van a hacer en, en una persona, ¿verdad? En un dedo real, ah, me recomiendo que pongan un poquito de aceite alrededor del, de la piel para, para protegerla y sea más fácil. Y aquí, miren, estoy usando el, haciendo el otro tip y así me voy. Pues sí, tip tras tip, perdón. Ok, así terminamos. Y ahora, para limpiarlo, simplemente voy a introducir un poquito de, a depositar un poquito de acetona. Deposito un poquito de acetona para limpiarla. Lo que voy a hacer es que voy a tapar para que, al yo presionar al prenderla, miren, va a hacer burbujas y esto me va a ayudar a que el depósito se, se limpie. Entonces, ya una vez que hago esto, lo voy a tapar y, este, a ver si saco el aire y así, este, continúo con la acetona hasta que ya salga completamente limpio. Y, pues, es así como la limpio. Y, pues, este fue el diseño. Y, pues, este fue el resultado. Espero les guste.